A pesar de que estábamos en contacto con este tema de la cabina de flujo laminar, estábamos permanentemente en contacto porque estaba preocupada la gente del Club de Leones que no llegaba o que había esto, lo otro, bueno, por fin llegó y bueno, es un placer para mí como gobernador ver que realmente el Club de Leones está atendiendo las necesidades que tiene la comunidad y sobre todo esto es algo que más allá de tener algo creo local o a ser regional también porque la importancia que tiene el hospital es a nivel regional, o sea que creo que va a beneficiar a mucha gente que uno no quisiera realmente que se use, pero lamentablemente sabemos que es necesario y bueno, va a mejorar un poco también la calidad de vida de los ciudadanos. Siempre el Club de Leones realizando esta clase de obras tan importante para la comunidad, ¿no?